¡Pásala! ¡Estaba guay, tío! ¿No la quieren? ¡El de NEST, tío! ¡Esa! ¡Pásala! ¡Pasa, pasa! ¡Las dos de la mañana, chavales! ¡Las dos de la mañana! ¿Esa? ¡Las dos de la mañana y batalla! ¿Quién empieza? ¡Chavales! ¡En tres, en dos, en uno, en tírate! ¡Pasa, riga! ¡Pero se va solo a casa en verdad! ¡No me dices nada! ¿Quieres entonar? ¡Esa sílaba se la dejo para llevar! ¡Acabas de entonar! ¡El segundo patrón! Y te voy a dejar con el culo reventado ¡ ¡Cambio! Tirando un par de rimas para Nochebuena Y si te rimas pues los croches suenan Voy a meter tantos colas, mis vecinos Que voy a mirar para arriba y los coches vuelan ¡Uuuh! Me voy a cargar al mimo Si lo primo y rimo Veo que te meto estilo Y cada vez que más lo estiro El sicario del barrio Creo que hasta te robo tu espino ¡ ¡Cambio! que me fui al barrio con el Nacho parecía un drama. Me coloqué y parecía Zoiver, el de Futurama. Me estoy partiendo el culo, es parte del programa. Esto no es un salir como un fin de semana. Yo salgo al puerto y como siempre hago lo que me dé la gana. Le meto tres, cada de tres. ¡Cambio! Le meto otra vez en el beat. Así, fácil. Suelto el frenesí. Lo hago ágil y te enseño a ti. Que al mismo no le echo batalla, le gano en free. Vengo a meterle y te lo hago bien. Te lo hago crema, le meto cien. Invito a mis colegas y luego llegan. Quiero que le quito los megas, pero lo hago bien. Claro que me lo hago bien, con en serio. Me estoy tomando un whiffy y se me ha fundido el hielo. No quiero decir nada, esta noche no me consuelo. Como muchos duermo, abrazando la almohada, apoyando a pelo. Eres dulce, me voy a tumbar, a fumarme un caramelo. Otra vez con el tupece feo que llevo imitando a John Lennon. Yo le meto este estilo pa' animar a la peña, así cojo las palabras y las diseña. Porque me meto este estilo y si lo hago perdería. Mi novia me espera lencería navideña. Pa' que me lo haga crema y me baile encima. Lo ves que se exhibe. Le meto este estilo y voy todo flex en la cima. Lo hago bien. ¡Tiempo! ¡Van a hacerme un ruido, hombre! ¡Que se oiga la batalla, hombre! ¡Que con este que hace un frío que los huevos se convirtieron en ovarios, ¿sabes o no? Noche buena, mate, el Nacho Argentino y Mimo a mi lado. En tres, en dos, en uno... ¡Ha pasado Nacho Argentino!